Pichichi Pon solo verte, con eso estoy muy contento Pon solo verte, se acaban mis sufrimientos Dime morena, si sientes lo que yo siento Y dímelo pronto, si conmigo eres feliz Si correspondes, al cariño que te tengo No más me dejas, la cosecha levantar Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos A un heredero, que nos venga con sola Y que retumbe, y que retumbe con la perna azul Y arriba mi huesco Chula, chula No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente No te arrepientas, si tú me quieres a mí Y aunque te digan, que soy borracho y perdido Soy hombrecito, y a la cita iré por ti Si correspondes, al cariño que te tengo No más me dejas, no más me dejas, la cosecha levantar De los seguros, que con el tiempo tendremos A un heredero, que nos venga con sola No más me dejas, no más me dejas, la cosecha levantar No más me dejas, no más me dejas, la cosecha levantar No más me dejas, no más me dejas, la cosecha levantar